Hola amigos, este es un vídeo para aclarar que el canal de frutas exóticas no está abandonado simplemente como muchas áreas en la vida de todos nosotros ha sido afectadas por la pandemia y pues este vídeo se trata de eso, de mi experiencia con la, bueno, de nuestra experiencia con la pandemia de Chayito y Mía y además de otros asuntos que nos ha impedido continuar con el canal y vamos a estar de vuelta con más vídeos de frutas exóticas Amigos, todo empezó así, en primera, Chayito, la que está grabando en este momento, tenía un mioma y tuvimos que operarla entonces durante ese tiempo pues estuvimos bien ocupados con su operación, yo le estuve ayudando en su cuarentena y todo eso y además justo después de eso, mi abuela enfermó y tuvo un infarto pulmonar que no tiene nada que ver con el COVID simplemente que alguna trombosis se le hizo, entonces estuve apoyando a mi familia, a mi mamá, con mi abuela yendo al hospital donde estaba internada a cuidarla, un día sí, un día no, nos íbamos turnando la situación en los hospitales, la verdad es que ahorita es horrible, está lleno de personas con COVID están dos pisos del hospital llenos de personas con COVID y el resto de los pisos para otras personas así que era una situación bien difícil porque duramos mucho en urgencias en un lugar que no se podía uno ni sentar ni nada y ahí están cuidando al enfermo entonces ahí fue donde yo creo que me contagié del COVID voy explicando más o menos cómo fue mi experiencia, cómo fue mi sintomatología porque esta enfermedad tiene un amplio rango de síntomas y depende de cada persona entonces tenemos desde las personas que son asintomáticos, que no tienen ningún síntoma y son portadoras o tienen síntomas extremadamente leves hasta las personas que enferman de gravedad y que mueren casi casi el mismo día que empiezan con la falta de oxígeno entonces en mi caso los síntomas para mí fueron moderados pero no graves aunque sí fue, ay joderle, un viajezote pero muy muy difícil, muy incómodo de sobrellevar tanto que no sé qué sería más difícil si el dengue o el COVID ahorita yo empecé con, me acuerdo que el primer día que empecé con algo extraño fue con una sensación en la garganta que me duró horas y dolor de cabeza el mismo día me empecé, no, no me dolió la cabeza empecé con un dolor de garganta todavía tengo, este es el último síntoma que me queda, yo ya estoy curado como quien dice entonces el dolor de garganta, el malestar en la garganta me duró horas y el mismo día se me quitó pero el día siguiente empecé con una tos y un dolor de cabeza que le decía a Chayito Chayito siento la cabeza como si la tuviera bien grande y dolores de espalda también y también, y me empezó un dolor en la espalda y estaba con lo que casi siempre estuve fiebre, los primeros días, tos y dolor en la espalda y dolor en la cabeza esos fueron los síntomas que estuvieron presentes la mayor parte del tiempo este, tiempo después pues continuaba con los mismos síntomas pero pues yo no sabía que era COVID simplemente, este, yo creí que estaba enfermo de cualquier otra cosa de hecho pasaron días para que pudieras ir al doctor, era y pasaron muchos días antes de que fuera al doctor porque realmente no sabía que tenía hasta que empecé con un fenómeno que realmente fue muy desagradable es de que empecé a tener unas sudoraciones nocturnas que eran muy molestas que, que bárbaro, o sea sudaba pero muchísimo la toalla, la cobija quedaba así me levantaba y no podía dormir porque a cada rato me levantaba porque empezaba a sudar, a sudar y me dolía la cabeza de tanto sudar y siempre se mantenía esa de la tos entonces este, pasó un día o sea esto es bastante curioso en el que empecé con flujo nasal empecé a estornudar, a con mocos sonarme pero eso me duró prácticamente un día al día siguiente ya no lo tenía y bueno, y continuaba con las sudoraciones y eso ya de a tiro me preocupó de a tiro yo la verdad este, yo no sabía que tenía que vivir y de esos como cuatro días fueron nada más o menos si, fueron como cuatro días con las sudoraciones y casi en el último día cuando tuve las más fuertes la verdad es que yo sentía como que como que me podía morir, no sabía que tenía de hecho como que la presión porque te pusiste helado de las manos me ponía frío de las manos y no sabía realmente que me estaba pasando y había dos ocasiones en el pasado que ya me habían dado esas sudoraciones una, cuando me dio hipoglucemia o sea la hipoglucemia me dio, no consuman mucho azúcar porque les va a dar hipoglucemia y les va a dar diabetes después primero viene la hipoglucemia y luego la diabetes entonces a mí me dio hipoglucemia y me acuerdo que me dio una sudoración así porque tenía baja el azúcar y tenía las manos heladas y todo eso entonces me puse a comer galletas en la noche porque se no iba diciendo eso pero no se me quitaba en otro momento tuve sudoraciones cuando me dio dengue y casi siempre esas sudoraciones están asociadas a la fiebre de que te da fiebre y luego se te quita y vienen las sudoraciones entonces la verdad yo no sabía si o tenía dengue o tenía hipoglucemia yo creía que tenía hipoglucemia que tenía algo mal con el azúcar la verdad estaba bien preocupado por eso porque a mí ya me había dado dengue antes y no sentía que tuviera dengue porque nomás tenía un dolor en la espalda más o menos del lado izquierdo pero a mí cuando me dio dengue me dolía todo todo me dolía era muy desagradable entonces yo decía no, no puede ser dengue otra cosa que llegué a sospechar es de que bueno, a lo mejor tengo dengue pero es un dengue con síntomas diferentes y entonces cuando fui con la doctora fue lo primero que le pregunté ¿el dengue puede tener síntomas distintos a los que normalmente? y me dice sí, puede tener otros síntomas y todo eso a lo mejor como a mí ya me dio dengue ya soy más resistente al dengue y quizá los síntomas ya no me están dando como el otro dengue pero la verdad es que sí está estaba muy mal a ver Chayito este, las sudoraciones lo curioso que fue que nomás te daban cuando como que en el momento que te quedabas dormido era el momento en el que empezabas a sudar ¿verdad? porque y durante la noche o sea en el día no te dieron no te daban en el día no me daban ajá o sea simplemente me despertaba y sudando y ni siquiera estaba que digas ay este viene arropado tapado no no y algo que se me hace curioso es de que esta enfermedad tuve varios síntomas así como les platico que un día la obtenía y un día se me quitaban uno de esos días simplemente yo ya no percibía nada con el olfato ni con la ni con el sabor para nada y me acuerdo bien de ese momento porque me visitó mi cuñada estuvimos comiendo ceviche y todo eso y el ceviche me lo empecé a comer pero les decía ay este ceviche le habrán echado vinagre está ácido ajá y me decían como que no ellas me decían como que está bueno y todo eso y yo como que empezaba a ya no percibir otras cosas que no sean saladas que no sean ácidas que no sean dulces el chile también lo percibías bien el chile sí lo percibía ajá pero todo lo demás todos los aromas perfumes sabores no lo olía verdad buena que agarraba el desodorante y lo respiraba para olfatearlo el desodorante que es tan oloroso y no lo percibía para nada entonces yo y Chayito haciendo unas ideas dije Chayito creo que puede ser COVID por los síntomas que estamos teniendo todo eso se parece a los síntomas que muchas personas han tenido y pues ya al final se me quitó un fin de semana pasaste que fue el fin de semana que pasaste con las sudoraciones ¿verdad? sí y se atravesó sábado y domingo ajá entonces lo que no me acuerdo bien Chayito es de que si para cuando fui con la doctora yo ya había recobrado el olfato los sabores no todavía no te duró aproximadamente ocho días en volver de vuelta a saborear a saborear fue lo que más me duró y pues total que pues yo con la sospecha de COVID y todo eso fui con la doctora y la doctora este pues yo le pregunté si podía hacer dengue ¿verdad? también que puede tener otros síntomas diferentes a los que usualmente porque a mí ya me había dado dengue a lo mejor por como ya tengo inmunidad contra ese dengue no me dio digamos tan fuerte me dio de una manera diferente entonces la doctora me mandó hacer estudios de reacciones febriles me mandó hacer estudios de biometría hemática general de orina y este hay otros de sangre que no me acuerdo y pues total de esos estudios yo salí bien no tenía ni tifoidea ni ninguna otra infección ni nada la cosa es que si salí alto el azúcar pero yo creo que es porque estuve comiendo galletas si un día antes antes de ir con así que no iba tan en ayunas pero ya la doctora cuando fui la verdad yo me sentí bastante aliviado el saber de que no tenía nada que ver con el azúcar porque me checaron el azúcar y pues estaba bien porque si tenía mucha preocupación de que esas sudoraciones tuvieran que ver con con el azúcar y de hecho el medicamento pronto te la te quitó las sudoraciones y ese día dormiste mejor si ya la doctora me dio este medicación como si tuviera este covid sin saberla sin saberlo todavía entonces me dio antiinflamatorios todo eso después este fue una segunda cita y me recetó de dexametasona inyectada y creo que esa me ayudó mucho y ya al final fui a hacerme un estudio de sangre porque pues ya no tenía caso de que me hiciera el de la hisopo porque ya habían pasado muchos días verdad entonces ya podía hacerme el que es más barato y el que es de sangre en el que se checan los anticuerpos entonces en ese estudio yo salí positivo para covid tenía de los dos tipos de anticuerpos lo que indicaba es que estaba pasando por una fase aguda de la enfermedad lo que quiero aclarar en este momento es de que pese a que algo que no que no les dije es de que no sabía si era de tanto toser o era por la misma infección pero el pecho me dolía la verdad y hubo un momento en el que tosí tanto que sentí como que se me dio un calambre que no me me hacía para acá me hacía para un lado me hacía para el otro yo decía chayito chayito como que si todo esto del pecho se me hubiera calambrado eso fue lo que sentí como porque tú sabes que cuando te da un calambre sientes algo un dolor parecido o sea no era un dolor punzante como que ay me duele el pecho sino como que me dio un calambre en el pecho y así sentí y no te podías mover o sea querías en un lugar y a veces le decía chayito a veces me duele el pecho aquí o a veces me duele acá pero nunca 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 tuve esa sensación de falta de aire verdad chayito no nunca y lo que si cabe cabe mencionar que con el medicamento te dio un hipo que ah si pero antes de eso les quiero decir que todo el tiempo que fui con una doctora que era de similares no por ser de similares quiere decir que sea mala la verdad es que me pareció muy profesional y el hecho de que me haya recetado la dexametasona habla de eso me checaba con el oxímetro y mi oxígeno estaba siempre de 96 a 98 no 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 98 estaba 98 o 99 y lo creo que es que 92 no de ya para abajo de 92 o 90 ya es este de que te pongas cuidado entonces pues me estaba diciendo la doctora que pues parece que yo tengo inmunidad de que no no me va a pasar nada pues si bien tengo COVID y todo eso a la gran mayoría de las personas este les van a pasar síntomas moderados leves no van a correr peligro o sea depende de la salud de las personas y pues aquí a ver si te grabo el medicamento que le recetaron a Carlos fue muy fuerte entonces lo que le ocasionó fue un hipo que no se le quitaba cada media hora o cada hora le regresaba le regresaba intentamos muchos remedios sí pero lo que pasa es que esos medicamentos lo que me ocasionaba era una distensión abdominal y un reflujo y yo cuando como chile y el chile está en el esófago me da hipo entonces hay cuenta que la acidez del estómago me subía al esófago y pues me provocaba hipo y era un hipo y ay que duré varios días con el hipo lo llegué a asustar tomaba agua y sí se le quitaba la chayito me asustó bien gacho la otra vez o sea empezó a quejarse de su operación que le hicieron y que ay que le dolía y eso me dije ay no quedó bien la operación yo me asusté y se me fue el hipo en friega sí se le fue pero se le iba por ejemplo tomabas agua o algún remedio que tomabas se me quitaba pero me volvía ajá por un cierto tiempo y le regresaba y le regresaba pero bueno así como les decía que el COVID pues hay que cuidarse pero también les quiero decir que no se asusten porque también el miedo nos puede hacer que nos pongamos paranoicos que no este que no actuemos de manera justa de acuerdo a las circunstancias que estamos teniendo porque a la gran mayoría de las personas dependiendo de su salud les va a afectar pues de manera moderada o leve y pues esta señorita que ven en sus pantallas es muy resistente de hecho a mí ella tiene un tipo de sangre que es O que hasta este momento se ha considerado que que ese tipo de sangre es particularmente resistente al COVID y pues a ella le dieron síntomas bastante moderados de hecho yo yo nomás un día sentí como con mucha congestión nasal no podía respirar bien eso sí sentía sentía como me sentía como bien normada y lo que sí perdí fue el olfato y el olor ah no es lo mismo es lo mismo no el olfato y el sabor eso sí hasta la fecha no lo he tenido al 100 pero pues son síntomas muy leves a pesar de que pues convivimos vivimos en la misma casa este era obvio que te iba a contagiar sí nos dio de manera muy difícil ay perdón sí este pero sí es algo que sí es cierto pues sí pues esa ha sido nuestra experiencia con el COVID pues si están sanos esta enfermedad pues es una pandemia que a todos nos va a tocar es algo que llegó para quedarse es algo que hasta que no se encuentre una vacuna va a estar difundida va a ser endémica entonces a todos nosotros en algún momento pese a que nos cuidemos y todo los las medidas de sanidad no son infalibles tarde o temprano a cualquiera nos puede dar de hecho entonces yo de hecho Carlos siempre me comentaba que esta es una enfermedad que a todos nos iba a dar pero desde que empezó a todos nos va a dar dijo a todos nos va a dar y ahora que nos dio dice yo pensé que nos iba a dar pero no pensé que nos iba a dar tan pronto y pues el motivo de este video aparte de decirles de que pues no estamos abandonando el canal es de comentarles que pues hay que actuar de manera justa que no se asusten que no empiecen con la paranoia no entren en pánico esta la gran mayoría de las personas van a salir libradas de esta enfermedad y a un pequeño número que si bien por la población que tenemos van a ser muchas personas van a resultar muertas es algo que vino para quedarse y pues no queda más que seguirse cuidando en lo posible que no bajen la guardia y que si les da pues que no se asusten atiendan las recomendaciones de sus médicos no empiecen a tomar este tonterías como remedios el dióxido de cloro o sea esas cosas que no son más que personas oportunistas que están vendiendo remedios que no sirven que no les van a ayudar para nada y que simplemente se están aprovechando de la situación ¿para qué? para lucrar incluso pruebas se están vendiendo que vendan pruebas falsas y todo eso entonces no hay como atenderse con los profesionales que caray estudiaran muchísimos años para poder este poder analizar tu sintomatología tu cuadro clínico para darte los medicamentos que tú necesitas en el tiempo que tú necesitas ok porque tampoco no es bueno automedicarse y no porque en todos lados digan que la dexametasona es lo mejor que se está usando ahorita para poder salvar las vidas que están en peligro con el COVID lo vas a tomar a mí nomás me pusieron tres inyecciones y nada más a pesar de que continúa con otros síntomas no se estén poniendo más porque puede ser contraproducente ok de hecho no sé amor lo del hipo no sé si sea normal porque a ti si te duró como unos tres días ¿verdad? tres o cuatro días pero yo siempre sentí que el hipo tenía que ver con el reflujo y la dexametasona tiene esos efectos secundarios ajá ¿verdad? es un antiinflamatorio sí porque y era día y noche era no es de que ah me daba ya me duermo y ya se me quita no día y noche te daba sí y bueno gente aquí estamos el trío de frutas exóticas muchas gracias por ver este video y nos vemos en otros videos con frutas exóticas ya estamos preparando uno que va a ser muy interesante sobre una planta que es muy peligrosa pero que tristemente muchas personas sin escrúpulos la han estado utilizando gracias